El camino recorrido no ha sido fácil. Hemos tenido que enfrentar la permanente y perversa agresividad del enemigo que ha acudido incluso a la invasión militar, al terrorismo y a un despiadado y cruel bloqueo, condenado por la abrumadora mayoría de las naciones del mundo, en su intento fallido por destruir nuestra revolución y borrar su impirador ejemplo para otros pueblos de que sí es posible edificar una sociedad justa y humana con iguales oportunidades para todos.